El irrespeto a las señales de tránsito y la falta de cultura ciudadana continúan siendo los principales causantes de los accidentes de tránsito en el municipio. Son varios los accidentes de tránsito ocurridos en el transcurso de la semana, situación que ha llevado a intensificar los controles por parte de las autoridades competentes. El incremento de accidentalidad en el municipio de Sonzón es alarmante. Sin lugar a dudas se siguen presentando maniobras peligrosas de los motociclistas. Esto conlleva a una serie de situaciones desafortunadas. Por fortuna o por decirlo de alguna forma no se han presentado accidentes complejos, se vienen presentando mucha caída de ocupantes. El llamado sigue siendo el mismo, a respetar las normas de tránsito, a ser conductores que piensen en la vida propia y en la de los demás. Y es que pese a las sanciones y a los altos costos económicos de las infracciones de tránsito, los motociclistas no acatan ninguna normatividad. Las sanciones a imponerse, estamos hablando de sanciones de 689 mil pesos, ya se han implementado algunas o ya se han hecho efectivas varias. La idea es el llamado a los motociclistas, porque estamos en incremento de accidentalidad, pero básicamente es de motociclistas. Entonces el llamado es ese, a utilizar bien las vías, a pensar en que todos somos conductores activos y a seguir pues como con unos comportamientos acordes. Esta situación al parecer se está presentando debido al alto flujo de licencias de conducción entregadas a menores de edad. Situación que ha conllevado a tomar como decisión desde la inspección de tránsito aplicar la norma de reincidencia, es decir, aquella persona que cometa más de una infracción en el término de 6 meses se hará acreedor a la suspensión de la licencia de conducción. Entonces ya tenemos varios jóvenes a los cuales ya se les ha aplicado el término de la reincidencia. Por otra parte, para esta época decembrina se aumentará el pie de fuerza desde la inspección de tránsito para atender el alto flujo vehicular que se presenta durante esta época del año.